Toda mi vida como tú crees No me sabía, no me conocía Yo vi tú me dijo, señorita Pero también no sé por qué Me parece que me pareció, señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Me está bajo tu hoguero ¿Sabes? señorita La verdad, dos puses ven ¿Qué es lo que se ha dejado? ¿Dunía en el mundo? ¿Qué es lo que se ha dejado? Dos puses, dos puses, ¡oh, Dios! ¿Por qué somos nosotros? ¿Hemos? ¿Qué es lo que se ha dejado? Señorita, ¿súrlo, señorita, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo es poder? ¿Debería, ¿qué es lo que nos dice? ¿El sentido de la palabra? Gracias por ver el video.